Hola Nakamas, hoy os traigo un vídeo hablando de un arco algo controversial, y por qué no decirlo, un arco que nos dejó indiferente a todos. El arco del David Bug Fight, si bien es cierto que hay muchas teorías sobre este arco, yo quiero traerte la mía propia, y analizaremos en profundidad y dentro de lo posible esta saga tan extraña, pues muchos la recordamos como un odioso paso antes de llegar a Water 7, al menos los que la vimos por primera vez en el anime, pues esta se hace mucho más pesada que en el manga, ya que Toei la alarga muchísimo y quiere estirar un poco más si cabe esta saga mediocre de One Piece. ¿Mediocre o...? ¡Exacto! ¿Quizá tiene más secretos y misterios de lo que creemos? Vamos a analizar cada uno de los puntos interesantes que tienen dichos capítulos, y teorizaremos sobre lo que pueden ser, Pues me parece una teoría interesante que he intentado hacer hilando los hilos, y por supuesto he releído todo el arco en el manga. Pero para llegar hasta eso, tenemos que ver la situación en perspectiva, y es que... ¿Por qué nos trajo Oda el arco de Foxy? ¿Realmente era necesario? ¿Era necesario traer esto al espectador? Pues ya os digo yo, Nakamas, que sí. Pues Oda no hace las cosas porque quiera, y sin ánimos de ofender a nadie, pienso que los que no ven el trasfondo del arco de Foxy, no tienen la capacidad real para entender este manga, o mejor dicho, a este mangaka. Pero antes de meternos de lleno en la obra del mangaka, vamos a recordar algunas de las teorías mencionadas por la comunidad. Y es que muchos llegan a afirmar que Rox Dyshevik consiguió a su tripulación mediante las Davey Bug Fights, cosa que no me parecería extraño en lo absoluto, ya que en este mismo arco se nos presenta la isla Hachinosu, o también llamada como la isla de los piratas. Pues hace más de 38 años, figuras importantes del mundo de la piratería se reunieron en Hachinosu, con la idea de volverse rico rápidamente, lo que desembocó en la fundación de los piratas de Rox. Por lo que no me extrañaría en absoluto que esto fuera así, además he podido observar que las velas de Foxy casualmente son muy parecidas a las de Rox, además de que en el arco de Foxy nuestro querido Afro Luffy tiene dibujada una calavera en él, sutilmente parecida a la de la vela de Rox. Y si además, ¿tiene sentido para ti si te digo que actualmente la ocupan los piratas de Kurohige? Y que tenemos que recordar la teoría que subimos al canal... Exacto, daría más sentido a que el espíritu de Rox siguiera vivo en Marshall, por lo que le daría aún más veracidad esta teoría a la que yo expongo. Sin embargo, dejemos estas teorías ajenas a un lado, y centrémonos en lo que hemos dicho, que es, ¿qué quería Oda mostrarnos con esto? Y lo que yo creo, al volverlo a releer, por supuesto, en el manga, es que nos daba la despedida a lo que era One Piece en ese momento. Aventuras, risas y más risas. Peleas, sí, las teníamos. Pero no algo a vida o muerte salvando a una cama de las garras del gobierno, por ejemplo. O tener que enfrentarnos posteriormente a todo lo que nos enfrentemos. En este arco se hacen muchísimos chistes, malos, graciosos y hasta divertidos. El arco es un no parar de sonrisas. Incluso a día de hoy yo al releerlo sonreí. Y eso me llevó de nuevo a lo que era realmente One Piece, que era un sinfín de aventuras de piratas, en donde apenas teníamos información importante sobre los poneglyphs o qué significaba todo esto. Era un arco donde nos despedíamos de todo lo divertido y nos adentrábamos en el mundo de lo que significaba ser pirata de verdad. Dicho esto, aclarar que luego os mencionaré un par de cosas interesantes que salen en dicho arco, pues Oda aprovechó ese momento de risas y diversiones para mostrarnos mucho más. Aparte de lo mencionado anteriormente como es el paralelismo de Teach con Rox, o dejarnos la pista de cómo Cheve consiguió su tripulación, pues en esta saga se menciona un nombre importante, un nombre que a algunos no les sonará nada, pero que sin embargo, los que sabemos un poquito sobre historias de piratas lo recordaremos. Y ese nombre es Davy Jones, que muchos conoceréis por el personaje que aparece en la serie cinematográfica Piratas del Caribe, pero que sin embargo, ese nombre significa mucho más. Pues el hombre de la leyenda al que hace referencia Oda es Davy Jones, personaje que se decía era el demonio de los mares. Pues esta podría ser la pista más interesante de donde provienen las Akuma no Mi. Si bien es cierto que es simplemente una mención, los protagonistas de este arco lo que dicen es que Davy Jones, desde las profundidades del mar, arrastra todo lo que es suyo. Por lo que sería ilógico que esto no fuera una pista de parte de Oda sobre las frutas, puesto que como bien sabemos, los usuarios de estas frutas son arrastrados al mar, sin poder moverse, nadar o salir. Pero no solo acaba en esto, sino que además Chopper menciona que tal sitio tiene que ser aterrador. Y sin embargo, tan solo dos capítulos después y en el mismo tomo, de repente, en la carrera que tienen nuestros nakamas contra los nakamas de Foxy, nos encontramos unas corrientes que atrapan a los aliados de Foxy, quedándose estos por esa zona y así casi dragándoselos el mar. Pero además, esas corrientes nos las muestran en el manga como los mismos remolinos que tienen las Akuma no Mi. ¿Casualidad? No lo creo. Después tenemos otra cosa muy interesante en este arco, y aunque no viene mucho a cuento la tengo que mencionar, y es el color Sprint que aparece en el capítulo 310. Pues a mí personalmente me llamó bastante la atención, ya que son varios los guiños de Oda hacia Wano. Imaginaros la importancia que tiene que tener este arco, pues en este color Sprint aparecen Usopp, Robin y Luffy con unas vestimentas que se asemejan bastante a las de Wano, además del claro dragón que sale detrás de ellos. Pero encima, si nos fijamos bien... ¡Exacto! Tenemos a Luffy con un símbolo prácticamente igual al del clan Kozuki. ¿Qué pensáis sobre esto nakamas? Sobre cómo prosigue el arco de Foxy ya todos lo sabéis, y como he mencionado anteriormente, es un arco que no para de sacarme sonrisas a día de hoy, pues me encanta cómo termina la de Bivac Fight entre Luffy y Foxy, robándole así Luffy la bandera, y no a un tripulante, y diciéndole este que no quería que se fueran sin símbolo, a lo que esto nuestro querido Luffy les hace uno nuevo, uno muy divertido que me hizo sacar una bonita sonrisa. Además, al final de este arco se nos presenta a uno de los personajes más importantes de esa época, y era el almirante Aukiji. Resumiendo, lo que yo os quiero transmitir es que podemos deducir, incluso teorizar gracias a este arco, pero sobre todo me quedo con lo que dije anteriormente, y es que Oda nos estaba dando una despedida. Una despedida de todo lo bonito y sucedido hasta el momento, pues a día de hoy es complicado ver chistes así de bonitos y tan seguidos. Y por supuesto, al volver a releerlo, me he teletransportado a lo que me hizo enganchar en One Piece, que aparte de todos sus misterios, la aventura y la magia, One Piece puede sacarte más de una sonrisa. Y bueno Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy, pues es un vídeo más corto de lo habitual. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Agradecimientos especiales a los miembros del canal. Recuerda que puedes seguirme en Twitter para tener un contacto más directo conmigo. Además, abro las posibilidades a que me escribáis todas esas teorías interesantes que me dejáis en el canal y me las enviéis por Twitter. Sin más Nakamas, muchísimas gracias por ver el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.